Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Mary Miller y soy la directora del GRI, el Instituto de Getty. Si están conectados en un horario diferente al de California, bienvenidos. Bienvenidos a ustedes que vienen el día 28 de octubre del 2022. Reconozamos primero los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de los Tonga. Estamos aquí para empezar y de ir más allá de la exhibición de Reimentar las Américas. Esto analiza representaciones de las Américas producidas entre el siglo XVI y XIX, preguntándonos sobre las mitologías y estas visiones utópicas que empezaron después de la llegada de los europeos. En el Instituto de Getty de Investigación, tal vez ustedes se sienten conectados a la nueva España de la que California era parte. Esto muestra una historia de California indígena y española. Los creadores de esta exhibición, una realidad mezclada, basado en sus expectativas. ¿Cuáles son las suyas? Los ilustradores y otros crearon imágenes que circularon a través del mundo, alimentando los estereotipos y los prejuicios y apoyando una impresión de las Américas. Para contrarrestar estas visiones europeas, esta exhibición también muestra intervenciones de Nany Elson Vaníwa, un artista contemporáneo brasileño indígena de la región del Amazonas de Brasil. Y luego escucharemos lo que él va a compartir. La primera vez que yo lo vi fue en 2020, antes de la pandemia. Esta exhibición también tiene la voz de algunas comunidades de Los Ángeles. Espero que busquen su trabajo y sus comentarios en la exhibición. Espero que pasen tiempo en esta exhibición que está aquí en la planta principal de GRI. También le animo a que vayan a ver la exhibición de Maya de México, el libro más antiguo de México. El Códix, la última vez que estuvo aquí, fue en el 1971. Y en aquel entonces dijeron que era falso. Pero México, pero es verdad que sí es verídico. A la 1 y 45, yo voy a hacer un tour, si quiere tomar la pausa de su almuerzo, a la segunda mitad, para que le haga un tour. Bueno, déjeme darle algunas reglas sobre el día de hoy. Para que esta presentación esté accesible, esto se presentará en inglés y en español con algunas presentaciones en portugués. Todas las sesiones van a ser leídas en inglés. No sé si todos están leyendo, pero si quieren escuchar al español y están aquí en el auditorio, por favor, vuelvan a la entrada y recojan unos auriculares. Y ahí están con una etiqueta por idioma. Esta tarde vamos a escuchar sesiones en portugués. Tal vez quieran recoger auriculares y quieren escucharlo en inglés. Para aquellas personas que están escuchando por Zoom, pueden seleccionar su idioma poniendo la interpretación, la opción de interpretación en Zoom. Quiere darle a ese icono del globo terráqueo. Y si está en un Mac o un iPad u otro tipo de aparato, seleccione su idioma. También puede seleccionar el idioma original para no tener que escuchar los dos a la vez. Le doy la bienvenida a las reinvenciones múltiples de las Américas en contexto. Ahora escuchará a Idurre Alonso, la organizadora de este simposio. Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas noches, dependiendo de dónde estén. Me llamo Idurre Alonso y soy comisionaria aquí. Y quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí y los que están escuchándonos alrededor del mundo, escuchándonos también. Como saben, este simposio ha sido organizado también con esta exhibición Reinventando las Américas aquí en el Instituto de Getty. Para aquellos que no lo han visto, quiero darles una frase corte. Es basado en esta colección y estaba en que la América es una invención europea. Ahora me gustaría decir que es un placer y es un honor tener aquí un grupo tan importante internacional participando en este simposio. Me gustaría dar las gracias por aceptar esta invitación y también me gustaría también decirle que ellos contribuyeron a esta exhibición y también esto formaron parte de un taller hace varios años. Miramos el material pensando en las diferentes narrativas para esta exhibición. Me gustaría dar las gracias a Renato Meneses que trabajó durante un año en esta exhibición. Estábamos pasando por la pandemia y tuvimos muchas conversaciones por Zoom y pensamos mucho sobre cómo contar esta historia. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han estado detrás de la logística para este evento. Reinventando las Américas empieza con un audio leyendo una carta de Cristóbal Colón en 1493 cuando volvió a Europa. Describe un lugar con ríos llenos de oro. Este texto empezó como la primera invención de América por Europa. También invité a varios miembros de nuestra comunidad. Simplemente me gustaría mirar el texto de Arturo Cuevas Federico Mora de Getty Grounds. La mayoría de la historia no es real. Tiene mucho que ver con la imaginación y la verdad también. La historia se escribe con un poco de verdad y muchas mentiras y así se atrajo a tantas personas a las Américas. Vamos a escuchar presentaciones que describen el contexto de las Américas, cómo se creó, cuáles eran las implicaciones políticas y cómo se percibió, cómo se entendió esta exhibición termina con una narración de Nelson Van Leeuwen. La reinvención de las Américas nunca fue un proceso lineal. Hasta el día de hoy seguimos reimaginando las Américas. Espero que este simposio ayude a mirar y a ver cómo nos ha formado la idea de América. Primero vamos a hablar con Nicolás Biakovsky. Él trabaja en investigación en la Universidad de Pompeo Fabra en Barcelona y tiene varias obras. Santuani en Historia Natural y Mítica de los Elefantes de 2019 coautor con José Burucua. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Es un placer estar aquí. A mí me gustaría agradecer al Instituto por la posibilidad de participar. También a Tisbe Grenza por ocuparse con los aspectos prácticos. También me gustaría felicitar a Edurre Alonso por la magnífica exposición y también me gustaría felicitar por ser testigo de su evolución desde un taller en 2019 hasta convertirse en este simposio. La representación de las Américas por parte de los europeos ha estado llena de confusión, contradicción y discusión incluso antes de que el continente tuviera ese nombre. Tras llegar a las Américas, la primera reacción de Cristóbal Colón fue describir a sus habitantes como bárbaros y salvajes. La distinción entre ambos conceptos no era tan clara en aquel entonces. El 12 de octubre de 1492, Colón escribió en su diario que los indios que conoció eran, entre comillas, gente muy pobre, andaban todos desnudos, igual al día que sus madres los hubieran parido y aunque estén muy bien formados con hermosos cuerpos, buenos rostros, no conocen la armadura ni el hierro y no tienen religión. Además, no entendía su lengua, concluyó que era la obligación de los europeos enseñarles a hablar. El Papa lo entendió perfectamente. El 4 de mayo de 1493 firmó la bula intercaetera en la que afirmaba que era la voluntad por el papal que, comillas, naciones bárbaras que habitaban las tierras recién descubiertas fueron reducidas a la misma fe católica y religión cristiana. En este marco, las primeras imágenes de las Américas no son sorprendentes. Quizá este grabado alemán de 1505 pueda calificarse de un retrato familiar idealizado y bastante inexacto. Representa a los americanos como heroicos salvajes y caníbales, revelando así algunas de las complejas y contrastadas actitudes de los europeos hacia los pueblos que encontraban. A la derecha parecen admirables, heroicos, al posar orgullosos junto a sus armas, mientras las mujeres y los niños al lado izquierdo muestran una cariñosa escena familiar. Sin embargo, en el centro, una cabeza, una pierna y un brazo humano se asan sobre el fuego y una mujer muerde un brazo. El canibalismo real o imaginario fue desde el principio uno de los aspectos de la sociedad americana que más escandalizaba a los europeos. baseado en la descripción de Américo Vespucho presenta una mezcla de repulsión y atracción hacia esta nueva sociedad. Entre comillas, las personas están así, desnudas, guapas, morenas, bien formadas de cuerpo, apenas cubran de plumas, apenas cubran de plumas las cabezas, los cuellos, los brazos y las partes íntimas. Los hombres también se decoran con muchas piedras preciosas en las caras y los pechos. Además, nadie posee nada, sino que todas las cosas son comunitarias y los hombres tienen como esposas a las que les agradan. Sean madres, hermanos, hermanas, amigas, no hacen distinción. También se pelean entre ellos, también se comen los unos a los otros, incluso a los que son asesinados. Llegan a tener 150 años y no tienen gobierno. Cierra comillas. La violencia que resultó de la conquista y colonización del continente también se discutió desde el principio, ya sea en forma de justificación o condena. En 1550-51, convocados por el emperador Juan Ginés y Sepúlveda y Bartolomé de las Casas discutieron la cuestión. Sepúlveda justificó la violencia y la guerra contra los pueblos americanos por cuatro motivos. Eran bárbaros, habían cometido crímenes contra la ley natural, habían oprimido y asesinado a personas inocentes entre ellos y eran infieles que debían ser instruidos en su fe católica. Las Casas, por el contrario, defendían una idea unificadora de la humanidad. Los americanos no eran esencialmente diferentes ni inferiores a los europeos, por tanto, eran capaces de recibir el cristianismo de forma pacífica. El papel de España en el nuevo mundo debe ser espiritual, no político, no económico. no se molestó en preguntar a los indios, como se los llamaba, si querían o no convertirse al cristianismo, pero afirmó que vivían en comunidades armónicas, regidas por leyes, que poseían una hermosa lengua y que los ídolotros y antropocos eran una minoría entre ellos y que podían recibir el evangelio. Para las Casas eran bárbaros, pero el significado de esta palabra era diferente, más cercana a lo que llama maríamos alteridad. Él creía que los americanos no eran peores que los españoles, a comillas, nosotros mismos éramos muchos peores, tanto en prácticas irracionales y confusas como en vicios y costumbres portales en toda nuestra España. La imagen de los americanos a los ojos de los europeos y la violencia de la conquista y colonización han sido objetos de relatos y reflexiones. Es bien conocido, pero me gustaría pasar por algunas imágenes y la violencia perpetuada en el continente. Voy a examinar los orígenes para entender el polémico del día y entender cómo esto nos afecta hoy día. Vamos a comenzar. Los intentos de representar a los pueblos de los americanos fueron abundantes de todos los formatos y tuvieron objetivos diferentes, incluso contradictorios. Sería sorprendente descubrir lo contrario, considerando la diversidad de experiencias en el largo periodo que va desde la llegada en 1492 hasta las luchas por la independencia. Una reacción nada sorprendente de los europeos al contacto fue el intento de integrarlos a lo que ya conocían o imaginaban. y esto puede ser en formato laico o religioso. Los pueblos de las Américas eran comparados a bárbaros o salvajes. Theodore Debray como ilustración para el primer volumen de América fueron uno de los retratos más populares de indígenas en la edad moderna. Fueron concebidos para una edición de la obra A Brief and True Report of the Newfoundland of Virginia publicado en Frankfurt en 1590. Mientras él estaba exilado en Londres había conseguido el texto de Harriet y el conjunto de acuarelas por De White durante el primer asentamiento inglés en Virginia. De Bray basó los grabados de su edición en la obra de White y un conjunto de imágenes realizados por Des Moines de Morgue. Desde este mismo principio los Grand Voyage de Debray intentaron dar cuenta de la realidad del nuevo mundo en términos de alteridad cultural y también fue una comparación. Los retratos de hombres y mujeres americanos se unían cinco imágenes inspiradas en la obra de Des Moines. Intentamos mostrar cómo los habitantes de Gran Bretaña eran en tiempos pasados tan salvajes como los de Virginia. Palabras de él. Esta opinión duraría mucho tiempo en la mente de los colonos ingleses. Sea lo que sea, los grabados de De Bray muestran claramente los hábitos de caza de cabezas, su desnudez, su primitivismo, destacando sus similitudes con los americanos tal y como los percibían los europeos de la época. Esto no era necesariamente negativo algunas características de Peaks, británicos americanos como su valor, dignidad, se consideraban valiosos, sobre todo si se comparaban con los modales decadentes actuales. Esta actitud se remonta a la antigüedad clásica también. Tucídides también había transformado la percepción de la alteridad en un desarrollo temporal. Pensaba él, los griegos habían compartido en su pasado las toscas costumbres bárbaras. Hubo varios intentos de hacer encajar el nuevo mundo en la narrativa bíblica. En esta adoración de los reyes pintada entre 1501 y 1506, Vasco Fernández combinó la iconografía tradicional con una sorprendente innovación. Los reyes magos que según Mateo viajaron desde el oriente para rendir homenaje al nuevo rey de Judea en Belén habían sido representados desde el siglo XII como representantes de todas las partes del mundo. Anciano de Nida de Asia, Melkor de Europa, el joven Baltasar de África. En este caso, Vasco Fernández pone un americano, no sé, quizás de Brasil, pero también viene a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Décadas más tarde, Debrie comenzó su edición de Brief and True and Report con un grabado de la desobediencia de Adán y Eva en su paraíso. Su aviso al lector comparaba a los salvajes norteamericanos con la humanidad después de la caída, privados de los dones de Dios, pero entre comillas no tienen conocimiento verdadero de Dios. Nos superan en muchas cosas como en la alimentación sobria y en la destreza del ingenio para hacer costas y cosas tan finas. Cierro comillas. Pero también podemos encontrar ejemplos de esa actitud en ciencias. El Frutificio de Historia Naturalis Brasiliae de Piso publicado en 1648 claramente presenta la abundancia de la naturaleza americana como un jardín de Edan y el hombre y la mujer brasileños que están al lado de la entrada a la tal tierra de abundancia fácilmente equivalentes a los indígenas. Y tres, en tercer lugar, las imágenes alegóricas que representan tanto a los habitantes como a la naturaleza americana integraban las tierras hasta entonces desconocidas por los europeos en la visión del viejo mundo. Tomemos como ejemplo el mapa del mundo diseñado por Petros Plansios impreso por Klaiz en 1594 también disponible en la exhibición. Al enfrentarse a la tarea de representar a Plansios y Klaiz la representaron blanca y vestida como Asia Europa y no desnuda y racializada como es el caso de peruana mexicana y africana. Y no solo eso sino que se la muestra montada en un elefante como ven aquí y les reto a todos a que vayan a buscar un elefante en tierra del fuego. ¿Cómo se explica esto? Tal vez porque Magárica se imaginaba como una parte de tierra australia incógnita un continente imaginario que abarcaba toda la mitad sur del emisorio sur y los holandeses suponían que sabían y lo que se podía encontrar en India y las islas del océano índico también debían estar presentes en las Américas. Hay otras posibilidades y lo hablamos después. De manera semejante los europeos esperaban encontrar en las Américas seres legendarios y monstruosos híbridos de humanos y otras criaturas que existían más allá de los márgenes del mundo. Es una tradición que se remonta a Plinio del Viejo y aquí en esta exposición hay esta imagen aquí que es una copia de 1543 del libro de las maravillas de Zaccaria Al-Qaswini escrito originalmente en el siglo XIII. Aquí hay un Blemmi que tiene la cara en el pecho y en noviembre de 1492 Colón escribió que los americanos le habían dicho que en la siguiente isla podría encontrar a los sinocefali hombres con cabeza de perro. Esta tradición que podría encontrar estas cosas en las Américas existían por muchos años. Incluso durante su viaje a Guiana Walter Ralee seguía buscando los Blemis como muestra muy bien el frontificio de una edición de Voyage. Y lo que es más interesante aún otros europeos pensaban que los pueblos americanos tenían características costumbres propias diferentes de las europeas que difícilmente podrían considerarse mejores en sí mismas. Por supuesto los clásicos de esta actitud es el libro sobre los canibales perdón el ensayo donde dijo me parece que hay nada bárbaro y salvaje en esta nación por nada que yo pueda deducir salvo que todos dan el título de barbaridad a todo lo que no se usa en su propio país. Encontramos una disposición semejante en en la historia de las dos indias de Francois Reynal fue objeto de críticas desde su publicación los españoles lo consideraban que era demasiado duro los americanos objetaron que daba crédito a la idea de inferioridad de las américas los críticos de la ilustración vieron en ella otro ejemplo de eurocentrismo algunas acosiciones son ciertas la obra fue un intento de comprender las serriones de los imperios europeos con el mundo entero es una historia eurocéntrica pero que denuncia la corrupción la violencia y la codicia europea europeas Reynal y demás colaboradores especialmente Diderot estaban convencidos de que no eran los vecinos sino como decían los ingleses holandeses franceses españoles y portugueses quienes se han comportado con frenesí común más allá del ecuador toda la historia europea se reevalúa a la luz de su expansión mundial durante lo cual los europeos destruyen a todos que se interponen en su camino y se arruinaron moralmente la historia rechaza la idea que los pueblos no europeos puedan ser considerados selvajes la decaracer de artificialidad Diderot pensaba que las artes y las instituciones humanas son diferentes en cada sociedad y que no se pueden comparar fácilmente nómadas y salvajes forman sociedades tan artificiales como las europeas aunque sean artificiales de manera diferente considerar los superiores o inferiores es una prueba de la visión prejuiciosa y es una manera de cuestionar el europeo vamos a hablar sobre la violencia en las américa que también es una característica muy importante ya vimos algunos ejemplos en las américas y su canibalismo y sabemos a ciencia cierta que esto excitó a la imaginación europea incitó al mismo tiempo el miedo la atracción y la voluntad de poder al mismo tiempo por más muy contradictorios que parezcan esto no es el tipo de representación de violencia que me gustaría analizar hoy prefiero analizar textos e imágenes relativas a la violencia de la conquista y la colonización y aviso algunos son muy terribles en muchas ocasiones la representación de la violencia radical y racial en las américas se convirtió en un significante de la distinción política y religiosa europea la formidable asociación de los cristianos a hacerse daño mutuamente provocó acusación acusaciones mutas de brutalidad entre católicos y protestantes aquí algo publicado en antwerp en 1587 es el teatro de crueldad de los heréticos de nuestros tiempos se ve claramente aquí la mayoría de las atrocidades atribuidas a a los protestantes en Inglaterra y en Bélgica y Francia representan a las víctimas católicas como mártires y los autores protestantes como paganos o bárbaros entre las horribles crueldades de los ogonotes en Francia dos soldados se apoderan de las tripas de una víctima mientras que otras tres entierran a un sacerdote cortan a una niña por la mitad etc los soldados restantes castran a un sacerdote hacen sus órganos y les dan de comer a la fuerza y luego lo obligan a ver cómo se dijeron antes de que se acaben sus días entre comillas tanto la parrilla como el detalle obsesivo de la representación son semejantes a varias representaciones del canibalismo bárbaro en el nuevo mundo aquí a la derecha viene de la destrucción de las indias escrito en 1552 el canibalismo en este caso habría sido impuesto a las Américas por las duras condiciones creadas por sus conquistadores años más tarde los holandeses adaptaron la historia de la destrucción de las indias occidentales como analogía de sus propios enfrentamientos con los españoles en 1620 John Everhart Kloppenberg editó dos volúmenes la parte principal se ve aquí la capa el primero fue perpetuado por los Países Bajos narraba los abusos cometidos por las tropas en los Países Bajos lado derecho es una traducción de la brevísima de las casas publicado con un título que equiparaba explícitamente los sufrimientos de los americanos con los de los holandeses la tiranía española en las indias occidentales evidentemente los holandeses conservaban muy semejantes lo que estaba aconteciendo en el nuevo mundo en ambos casos el peso de la barbarie recaió sobre la dominación española tanto los americanos como los holandeses fueron víctimas en otros casos la violencia contra los americanos o contra cualquier de los lados de la división religiosa en europa se representó para resaltar la inocencia de las víctimas y no el salvajismo de los preparadores solamente fue el caso de brevísima de las casas 1598 de brie publicó en frankfurt una edición ilustrada de esta obra abiertamente anticatólica y antiespañola y se convirtió en el documento visual definitivo de crueldad española en las américas y también fue una acusación de las casas sobre las acciones de sus compatriotas aquí hay una página un ejemplo de la página 36 que ilustra la narración de los hechos de Nueva España cuando los españoles quemaron vivos a los americanos para sembrar el terror la expresión serena y digna de las víctimas la posición de sus cuerpos y las acciones de los autores se asemejan claramente a los grabados de los martirogíos protestantes como se ve a la derecho de John Fox publicado por primera vez en 1563 extremadamente popular en todo el norte de Europa las matanzas de americanos también se representaban como escenas de caza cuando cuando las casas narran las matanzas perpetradas por los españoles describe atrocidades los indios aparecen como animales cazados los asesinos son asimilados a sus perros de presa y un topos procedente de la representación clásica de las masacras humanas según las casas abre comillas toda la gente que podía huir se escondía en los montes y en las colinas en huida de hombres tan inhumanos feroces como bestias enemigos de la humanidad que enseñaban a sus terribles perros a despedazar a cualquier indio que vieron en un instante unos años más tarde a Antonio Herrera de y por decir público su historia general de los hechos de los castellanos refirió que Vasco Núñez y Balboa mandó echar los perros contra los hermanos del cacique y otros prisioneros que practicaban el nefasto pecado pasaje fue ilustrado también en un grabado también presente en la exposición la destrucción de las comunidades americanas también fue descrita como una experiencia infernal varias masacres del viejo mundo habían sido representados de esta manera en la mayoría de los casos la representación de los asesinatos en masa justifica el hecho o tendría a justificar el hecho aquí se ve una imagen pintada por Sergio Vasari en el Vaticano y trató de retratar los conflictos en juego por la causa católica e incluyó tres frescos con escenas de las guerras de religión en Francia el fresco que representa el asesinato de almirante Coligny muestra a los actores como héroes y las víctimas transformadas en demonios pero la representación de las masacres en las Américas supuso una innovación decisiva Bartolomé de las casas describió las matanzas que tuvieron lugar en Nueva España como infernales pero fueron los españoles los que se convirtieron en criaturas infernales mientras los americanos fueron en cambio víctimas inocentes abre comillas este capitán cristiano completó un sinfín de guerras y masacres infernales y puso todo aquel territorio bajo la insuportable servidumbre tiránica de todos los tiranos cristianos para aquellas gentes de las Indias cuando estas escenas fueron grabadas por Debrie el modelo infernal para ellas era claramente no europeo nor europeo esto es un representante de Lucas Cranach hay otro aspecto de violencia en las Américas que no puedo dejar de mencionar la situación de los esclavos africanos capturados de sus comunidades vendidos cerca de la costa transportados obligados a vivir y trabajar en condiciones inhumanas fue representada muchas veces y la esclavitud también fue una realidad para los pueblos indígenas de las Américas el tercer libro de renal abre empieza con este grabado con una escena de trata de esclavos en el fondo hombres semidesnudos y encadenados descargan un barco atracado en el puerto en el primer plano un hombre blanco vende a una mujer también encadenada y medio desnuda que gorra sin consuelo el precio es una bolsa de oro al pie de foto dice un inglés de barbados vende a su amante tras un náufrago uno de los marineros fue rescatado por una mujer americana que lo alimentó lo cuidó y al cabo lo llevó de vuelta a la costa y llegaron al puerto y el monstruo vendió a la mujer que le habían ayudado a conservar su vida que le había entregado su corazón con todos los pensamientos según renal este episodio fue transformado en una obra de tearto por un poeta inglés que inmortalizó como dice inmortalizó este ínfame monumento a la avaricia y la perfidia para la posteridad cierra comillas se trata de la historia de Igarico inclinarrado por primera vez en 1657 y después se convirtió en ópera hubo muchos casos de resistencia en los que los esclavos africanos en colaboración con los estadounidenses lucharon contra su explotación 1792 Stedman publicó su narrativa de cinco años de expedición contra los negros revoltados en Surinam aquí un ejemplo de un grabado que puede verse en la exposición Stedman narra la brutal represión de las comunidades de cimarrones grupos de esclavos que escapaban al interior para vivir en libertad y luchar contra los holandeses aunque es posible que el autor fuera partidario de la reforma y no la abolición su libro fue pronto reivindicado por quienes participaron activamente para acabar con la esclavitud pero no fue la única expresión de resistencia entre 1791 y 1804 Haití fue testigo de una exitosa insurrección de esclavos autoliberados contra el dominio colonial que llevó a la independencia fue el único levantamiento de esclavos que culminó en un estado independiente libre de esclavitud gobernado por antiguos cautivos john baptist bellay antiguo esclavo más tarde capitán de infantería de las fuerzas rebeldes se convirtió en diputado de la convención nacional de parís donde intervino en la sesión que votó la abolición de esclavitud 1794 giro de de que son pintó este retrato en el que bellay apoya convenientemente su codo junto a un busto de renal que había advertido a los europeos abre comillas vuestros esclavos no necesitan ni vuestra generosidad ni vuestros consejos para romper el yugo sacrílego de su opresión la naturaleza habla un lenguaje más poderoso que la filosofía o los intereses estos son otros tantos indicios de la tormenta que se avecina donde está ese gran hombre que la naturaleza debe a sus hijos oprimidos y atormentados aparecerá y en arbolera el sagrado estandarte de la libertad cierra comillas luego napoleón ordenó la invasión de la isla en 1802 Belé de la rebelión murió murieron en prisión en 1825 Carlos 10 impuso unas paralelizantes para repartaciones de guerra que empobrecieron el estado libre de Haití a pesar de estos hechos la independencia de Haití radicalizó la idea de derechos humanos universales porque los esclavos libres y sus compañeros americanos impusieron su libertad y la evolución de la excluidud a los colonos y administradores franceses que intentaron cortarla bueno he recorrido una colección de textos imágenes terribles y también hermosas sobre los pueblos americanos la violencia entre ellos y la violencia contra ellos todos ellos fueron producidos por europeos entre finales del siglo 15 y finales del siglo 18 varios forman parte de reinventar las américas algunos incluso con intervenciones de que los cuestionan y los hacen revivir se trata de un conjunto contradictorio de representaciones concebidas de intenciones opuestas en épocas y contextos diferentes con enfoques y consecuencias diversas muestran el poder y la resistencia el estereotipo y la novedad fantasía y la realidad sus autores intentaron retratar el mundo y darle forma dominar a sus habitantes y luchar por su libertad no solo eso sino que la experiencia y la imagen de los americanos y de la violencia en las américas tuvieron un efecto notable en europa y en los enfrentamientos políticos y religiosos que allí se producen sea lo que sea esas imágenes señalan una dificultad europea en la representación de la alteridad pero también muestran que los intentos de superar esas dificultades no siempre condujeron a resultados idénticos muchas gracias ahora vamos a escuchar de thomas cummings que es el director de dunbarton ox y profesor de la historia de precolombian y colombian en el departamento de la historia de arte y arquitectura en la universidad de la historia de la historia de 2020 Gracias por estar aquí en un maravilloso maravilloso. Por supuesto, siempre es hermoso en Los Ángeles. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Es un placer estar de nuevo en el Getty. Es una gran oportunidad para trabajar con el equipo del GRI. Muchas gracias, Idure, por invitarme a volver. Y así como Nicolás, tuve el placer de estar aquí antes de la pandemia y conocer más a fondo la colección de libros sobre las Américas. Y pensamos sobre cómo se pueden presentar y cómo los podemos compartir. El título de mi presentación son las imágenes de América al revés y el lugar de la vista. De hecho, no sé cómo traducir la palabra en inglés topsy-turvy en español o en cualquier otro idioma. Comienzo con el grabado de Torres García. Es sencillo y a la vez inquietante. Por lo tanto, podemos verlo simplemente como un gesto artístico. Y una vez que nos alejamos de él, podemos volver a nuestras formas de ver el mundo. Nuestra visión omnisciente supone que el norte esté en la parte superior de la página y no el sur. Como pueden ver aquí. Hay, por supuesto, todo tipo de sesgos implícitos al pasar del norte al sur. Y Nicolás acaba de mencionar algunos ejemplos. Uno se vuelve más pequeño, menos inteligente, más impotente. Hay todo tipo de sesgos que desde el siglo XVI hasta ahora hablan de los trópicos. Y no se refiere a los trópicos, sino salir de Europa, que son implícitos en nuestra perspectiva del mundo. Estos sesgos implícitos incluyen la eventual división histórica de América en las Américas por parte de la América anglófona. No siempre eran las Américas, era América. Pero eso no es lo que quiero discutir hoy. Más bien, comenzaré con la imagen más temprana de América. Y trabajaré hacia cómo se expandió lentamente en la cartografía y las pinturas para naturalizar las posiciones de visión derivadas de la conquista y la empresa colonial. Me centraré en unos pocos lugares y en múltiples representaciones. Espero demostrar cómo nuestra posición de sujeto al ver de nuestra mirada y de conocer lugares, incluso antes de visitarlos, está condicionada en primer lugar por una posición fenomenológica occidental. Y esto se basa en la trayectoria de la conquista violenta colonial. Es ser testigo y eso supone una imagen en una posición superpuesta. Uno está implicado en esas imágenes y es diferente a otras imágenes. Comienzo con la primera imagen de América. Es el conocido dibujo lineal de Cristóbal Colón que representa la costa norte de la española, que era Haití, o se convierte en Haití. Es por lo que se convertirá en un hermoso gesto hecho para indicar la topografía de donde la tierra se encuentra con el agua. Está incompleto, ya que se desconoce qué más hay más allá. Es tan inquietante en su sencillez. Como lo es el grabado de Torres García, pero por motivos muy diferentes. La línea costera trazada por Colón fue realizada durante su segundo viaje en 1493. Ese mismo año se publicó su carta que describe su primer viaje y se publicó cuatro veces. Fue un best seller inmediatamente en España, Italia, Bacilia y Roma. Y las consecuencias de esa narración son el motivo por el que estamos hoy aquí. Difundió ese conocimiento ante personas que no conocían América. Como vemos aquí, es un lugar con promesas desconocidas. No puede ser conocido. Esta es la imagen que él presenta. Sin embargo, nunca se publicó. Y paso de la cubierta donde hay personas y Colón llegando a la costa, los indígenas se acercan. Todo eso está en el relato, pero no se encuentra en la imagen visual. La costa es la costa del norte. Mira hacia el norte y todo el sur. Es una zona desconocida. Solo seis años después, vemos uno de los primeros mapamundis, el planisferio de Cantino, o mapamundi de Cantino, de 1500, que fue robado y llegó a Italia. Y es uno de los primeros mapas que describen la visión de Colón. Las islas de Cuba y española están completamente circunscritas y detalladas en cuanto a su tamaño y su relación. Vemos cada vez más de la topografía y de la geografía. Incluso se reconoce a Florida. Pero más importante aún, es lo que iba a hacer América. Se ve la costa desconocida de Brasil. Es como el desbozo de Colón y solo insinua un interior tropical desconocido, indicado únicamente por árboles, de los que Brasil recibió su nombre, de loros y sus plumas, como lo mencionó Nicolás. Pero no hay personas, no hay edificios como los hay en Europa, simplemente un territorio en espera de ser conocido y poesido. El índice de posesión también está presente en este mapa, marcado por la línea imaginaria del acto performativo más consecuente de la historia. Es lo que crea en la América que conocemos hoy en día. Es la línea trazada tras el tratado de Tordesillas que unió a Portugal y España en el acuerdo de cómo se iba a repartir el mundo. Por ejemplo, no se puede uno imaginar cómo habría sido Brasil y su relación con África en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, incluso si la línea hubiera estado más al este. Y cuando me refiero a esto como un acto de habla performativo, me refiero a la noción de Austin, de un acto performativo en el cual decir algo transforma la realidad y el mundo. Y muestro aquí el documento. Fue mediado por el Papa en Roma. Ninguno de ellos estuvo ahí presencialmente, pero determinó el futuro que habitamos hoy en día, pero que no anticipó la tierra marcada en el mapa. Los españoles pensaban que les pertenecía todo. El resto es igualmente conocido. Esa línea azul corresponde al tratado de Tordesillas. Fundamental es recordarlo cuando pensamos en la imagen de América tanto como imagen, texto y realidad. Vemos el mapa de Waldensmüller, una de las ediciones del globo. Y el mapa incluye las tierras que ahora eran mejor conocidas. Y él colocó el nombre de América por Américo Vespuccio. Y si miramos el detalle del mapa de Waldensmüller, y el mapa de Cantino, podemos ver una diferencia. Porque el contorno de la orilla ahora está rellenado como una extraña forma triangular. Es un territorio desconocido, pero no indeterminado. Y se le otorga un nombre en portugués por parte de un explorador portugués. Y eso significa que esta forma, esta forma indeterminada se basa en la línea de Tordesillas y se convierte en esta zona sólida. Se declara como tal y pasamos de los mapas pólomicos a un nuevo mundo. Y vemos ahora este mapa de 1506. Y se llama el mapa. Todos sus mares y los polos, todos los paralelos de Giovanni y Mateo, lo ha recopilado y marcado. Incluye nuevas naciones y un mundo recién descubierto. El cartólogo se refiere a la persona que mira el mapa. América. Es un nuevo mundo que se puede conquistar, que se puede poseer. Vemos aquí española, Cuba. Y también en latín, vemos que estas son las islas que fueron conquistadas por Cristóbal Colón al nombre de España. Y el texto se refiere a la historia y a la conquista. Y con Terini se refiere, se dirige a la persona que mira el mapa. Este texto en latín escrito junto a hispanola es el boceto de Colón, que ahora se ha completado. Y estas son las islas que Colón subyugó a nombre de España en 1492-93. Ahora quisiera volver al Caribe y observar el mapa de Pedro Mártir de 1511. Y vemos cómo empieza a cambiar el mundo. Aunque es esto un mundo de nuevo mundo recién descubierto. Aquí podemos ver la isla de española, la isla de Cuba. Y luego el boceto de Colón se repite. Pero ahora es el contorno costero del Caribe continental, que eventualmente se conocerá como el Villarrenato de México. Detrás de esta línea se encuentra de nuevo una tierra desconocida, pero que al igual que española será rellenada. Como ocho años después, Cortés y sus tropas y eventualmente sus aliados tlaxcaltecas conquistaron la gran ciudad de Tenochtitlán. Pasan de lo desconocido a lo conocido. Para comparar estos mapas, podemos ver cómo poco se empieza a vislumbrar el mundo. Y les pido que se posicionen de tal modo que pueden ver el mapa que dibujó Colón. Es un mapa con una orientación de norte a sur, de arriba hacia abajo. Cuando miramos el segundo mapa, su orientación es del este hacia el oeste, saliendo del Caribe y se dirigía hacia la costa continental. El norte está hacia arriba, pero la orientación principal se dirige hacia lo que está por venir. Cabe destacar que la vista de la costa cambia. Ahora se orienta, como pueden ver aquí en este mapa, con la publicación del relato de Colón, en Nuremberg, de la conquista, incluye el mapa más famoso de la conquista de América. Es el mapa más famoso en México y en América. Ha sido estudiado y discutido a fondo. Y volveré a ese mapa, el mapa de la ciudad, en un momento. Pero es igualmente importante lo que hace con el mapa del Caribe. Vemos ese cambio de la perspectiva. El contorno de la costa ya no está orientado desde Cuba española mirando hacia el oeste, sino ahora está orientado en la página desde Tenochtitlán, la Ciudad de México. Quizás no parezca importante, pero es un cambio radical en la narrativa de América y de la conquista americana, ya que comienza a ser cada vez más el tema de la narrativa y la orientación de la vista. En cuanto a la historia, las gentes están saliendo del Caribe y trasladándose hacia el continente. Es un movimiento del oeste hacia el este. Y aquí vemos esta imagen de la punta de Cuba. Es lo único que se ve. Y luego pasa hacia la costa de México. Es una reorientación. Es muy sencillo, pero México pasa a estar representado con mayor frecuencia. Esta es la gran imagen de Cortés. Y el punto de vista se ve en la parte inferior del sur al norte, aunque vemos que el sol está entre las dos torres del templo mayor. Pero esa no es la orientación de este mapa. Ahora vemos la orientación de norte a sur en Tenochtitlán y esto lo determina la llegada de los españoles. Este es el ángulo desde que ven en la Ciudad de México por primera vez del este al oeste cuando llegan a la ciudad, como lo describe Bernal Díaz en el castillo. Cuando lo lee uno se puede imaginar lo que está viendo. Es demasiado bello como para describirlo. Y la perspectiva pasa por Popocatépetl y llega hasta la Ciudad de México. Esto se convierte en la perspectiva de México como la conocemos hoy en día. No es una orientación precisa, pero focaliza una perspectiva que habla del dominio y del poder. Este es un lugar que está por desaparecer. Tenochtitlán se va a reconstruir como la Ciudad de México. Pero no cambia la orientación. Este es el mapa de 1553 que se envió a Carlos V. Luego fue actualizado por su geógrafo Santa Cruz en el cual el emperador puede mirar la ciudad que ha conquistado. Y eso es lo que está escrito en la esquina inferior izquierda del mapa. El texto narra lo que yo acabo de decir. Dicho de otro modo, esto es pertenencia de Europa. Esta es su propiedad. Y se puede ver aquí, por ejemplo, el dique en la parte inferior que separa el lago. El punto que quisiera destacar aquí es que la iteración y reiteración de la misma posición. Y esa es la mirada de Cortés y de los colonizadores. Podemos ver el centro de la ciudad. Y es algo que se repite constantemente. Estos son dos mapas del centro de la ciudad con la catedral y el palacio del gobierno. Y es la misma dirección, la misma perspectiva. Y vemos aquí también cómo se repite esta mirada. Este es un mapa de 1623 de la Ciudad de México que muestra la misma orientación y la misma perspectiva de Juan Gómez de transporte. Todas estas copias asumen la misma perspectiva, la perspectiva del sujeto cuando miramos la Ciudad de México. Y es así como pensamos en la Ciudad de México. Y por supuesto, se repite la perspectiva de Cortés. La orientación norte-sur en la representación de Tenochtitlán, Ciudad de México, fue concebida. Quiero decir que Tenochtitlán naturalmente no tiene esta orientación y representación. Si consideramos el hecho de que Tenochtitlán era una especie de axis mundi con el templo mayor, este templo aquí en la parte superior, era como un tipo de eje, un axis mundi al centro del universo. Si lo vemos como un mapa del cosmos, vemos el centro y los cuatro puntos cardenales. Este, este manuscrito viene del Códice Peyer Barim. Cuando vemos la orientación, el este se encuentra en la parte superior, el oeste en la parte inferior, y el norte en la izquierda y el sur en la derecha. Es una orientación completamente diferente a lo que se ve en representaciones europeas de Tenochtitlán. Una vez que la orientación se fija, como ocurrió con la Ciudad de México, siempre se ve desde esa perspectiva. Veamos ahora el caso de Sudamérica y algunas de sus primeras imágenes. Veremos algo muy diferente. El primer libro ampliamente ilustrado, y supongo que está en la exposición, no lo sé, es la Crónica de Cieza de León, de 1553, que se publicó en Sevilla. Casi todas sus imágenes de lugares y personas son fantasiosas, como podemos ver en los grabados de Cusco. La franja roja del emperador Rojo, del emperador Inca, es correcta, pero los otros aspectos y caracterizaciones se equivocan. En la ciudad se representa como una ciudad europea, así como representa el lago Titicaca con paisas europeas, y no representa la realidad. Y la imagen más fiel en la historia se encuentra aquí, es la imagen de Potosí, es una imagen, una persona que ha estado ahí y que conoce Potosí. Es una fotografía de la montaña roja. Y lo que podemos ver es su imagen de Potosí, y es la fabulosa y rica mina de plata que fue descubierta por los españoles en 1545. Y se ve desde una perspectiva específica, cuando uno se acerca desde el norte mirando hacia el sur. Eso es lo que representa su imagen del cerro de Potosí. La imagen representa la minería y las vetas en las colinas, como podemos ver aquí. La veta de Esteban, estas son vetas privadas en las montañas y en los cerros. También podemos ver a personas indígenas que se trasladan para trabajar en las minas a una altura de 12,000 pies. Y esta es una ciudad que no existía en 1545 y para llegar a 1600. Cuenta con una población de más de 100,000 habitantes. Vemos que hay existencia de espejos de Venecia, textiles de China, muchísima riqueza. Y esta imagen es una imagen fiel, mucho más fiel de cualquier otra imagen que yo he visto de ese periodo. Todos, todo el mundo habla de Potosí. Cervantes tiene una obra sobre la riqueza de la plata de Perú y también lo menciona en Don Quijote. Y hay una expresión, vale un Perú, vale un Potosí. Y esta imagen es la imagen que queda grabada en nuestra mirada. Voy a mostrar algunos ejemplos y la perspectiva de los cerros gemelos y las minas. Aquí vemos la mina de Potosí. Los trabajadores quedaban en la mina por siete días. Se pueden imaginar. Un cuarto de la población en Perú se trasladaban a Potosí en un día. Es la misma orientación que vemos aquí, el mismo perfil. Y aquí vemos la industrialización. Aquí podemos ver el Cerro Rojo. Y también las imágenes de la Virgen. Ya se tornó una imagen religiosa, pero se trata con la donación de papal. La donación del mundo. Y eso es lo que vemos aquí. Es una mitología implícita, pero es la conquista. Aquí hay una imagen de Potosí, pero en plata y lo llevaron a España. Fue comisionada por el obispo de Potosí para su casa. Tiene las dos montañas. Esto es lo que la congregación ve. La Virgen se encuentra arriba. Pero aquí, sin embargo, hay personas subiendo para minar la plata. Pero bueno, se trata de esto. Esto es la base. Potosí es el único que se encuentra desde esta orientación. Esto es lo que estamos viendo del movimiento basto de bienes que entran por la ciudad y sacan la plata. Claro. Va de Potosí a Tuzacra, pero nunca se ve esto. Ni siquiera tengo una fotografía hasta que me di cuenta que lo necesito. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo llevas del norte al sur. No es la imagen, la imagen icónica. Y esto es interesante porque es la única orientación en lugar en Perú que se ve del norte al sur. Porque los mapas iniciales tienen una orientación totalmente diferente, totalmente distinta. Aquí hay algo de 1570 de Guardachiri, que es de Damián Bandera. Hay una otra orientación. Hay el oeste abajo y el oeste abajo. Este al norte, bueno, arriba. Es del Pacífico hacia los Andes. Hay orientación, siempre esas orientaciones para todas las ciudades, sean mapas, sean imágenes, lo que sea. Entonces, como se ve, el océano se encuentra abajo, las montañas arriba. Y es difícil leer, pero... Pariakaka, gran deidad, gran dios de un escrito sin quechua. Es decir, que la escalera hacia Pariakaka se encuentra en la parte de arriba. Es el sendero, el camino, va de Pachacama hacia Pariakaka. O sea, va de abajo hacia arriba, hacia las montañas, del oeste al este. Y eso es algo que vemos frecuentemente, a menudo. Entonces, el manuscrito más famoso, Juan Apomos, que es un mapa mundial, en la nueva crónica y buen gobierno, se ve el mundo de esta manera. Se ve, por ejemplo, en el siglo XVIII, se ve en el siglo XVIII, también de Cayenne. Se ve, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. Sufrió un sismo y luego un tsunami poco después. Pero bueno, de nuevo, la orientación es del oeste al este. Aquí hay un retrato de 1680 de la Plaza de Lima. Y de nuevo, vemos la misma orientación. O sea, las espaldas hacia el océano y la vista hacia el otro lado de la plaza y el inicio de la cordillera. Entonces, al entrar, al adentrar y al subir, uno va hacia la cordillera. Aún la imagen absurda de Cusco, de Borbones, que fue la primera imagen que hizo Borbones, mantiene esta orientación. Hacia abajo es el oeste. Cusco nunca, nunca era de esta forma. Jamás tenía estas torres aquí. Pero la orientación, sí. Y las montañas, la cordillera, de nuevo, al fondo. Es la imagen de Cusco, que se ve en todas partes, en todas partes. Y luego hay una imagen del sismo. Y es una única imagen que cambia la dirección, la orientación. Es el opuesto que lo que sucede en México. Lo que se ve al lado derecho, en la descripción del valle de Chimó y la ciudad Trujillo, lado derecho. De nuevo, los navíos en el océano, en la parte de abajo, indicado el oeste, Pacífico. Y al subir por el río, llegamos a la cordillera de los Andes. Es muy diferente de lo que vemos al lado izquierdo, que es Acapulco. Uno sale de la Ciudad de México y uno mira hacia el Pacífico. Entonces, imagínese. La vista es del este hacia el oeste. La imagen de Booth va, por una manera, hacia el zar, pero la compresión postal de Perú y la subida dramática de la cordillera y Amazonia crea una fenomenología y el colonizador tiene una única vista. O sea, llega uno desde el oeste. Tengo muchas veces dificultades con la orientación. Casi todo llega de los barcos. Entonces, vienen los barcos. Y por eso hay los barcos en la parte de abajo, el Pacífico, el oeste. Esto es la posición del conquistador. Esto es la posición del europeo al ver esto todo por primera vez. Y es una manera fenomenológica radicalmente diferente de ver las direcciones si uno habla quechua. Esto no es la forma que uno ve el mundo. Depende del tiempo del día. Bueno, es difícil explicar la semántica y lo sintáctico, pero básicamente uno se orienta, como quechua, es completamente diferente, lo opuesto de lo que estamos viendo aquí. O sea, al ver esto, la posición del sujeto, el punto de vista de los europeos que llegan a Perú, como Cortés en México, es lo mismo. O Acapulco, es siempre lo mismo. Encierro con una imagen de Río de la Plata, por Blau, de 1640, y la ciudad chiquitita, casi sin consecuencias de nada importante, hasta mucho más tarde, perdón, perdóname. Pero sí, se ve representada la ciudad, pero aún chiquita. Río Plata es un río bonito. Al norte se ve la frontera con Guaraní y Tucumán. Aquí uno atraviesa el río y entra a Uruguay. Pero lo que nos sorprende y confunde, no sé si el sistema de cuadrícula, el cuadrículo que es muy semejante en todas las ciudades españolas, es la posición hacia el norte. Se supone que es hacia el norte, porque es la parte superior que mira hacia el río. Aquí hay los barcos. Entonces, si uno no sabe dónde se encuentra, Buenos Aires está al margen del norte del río Plata. Y aquí tengo... Aquí son imágenes de Sevilla. Otro. Es lo mismo, siempre. Pero Buenos Aires no se encuentra al lado norte del río, sino al lado sur. Si uno estudiara solamente los mapas, simplemente tendría una orientación completamente equivocada. El único mapa correcto es un mapa francés de la ciudad de Buenos Aires, que la pone en la parte inferior, indicando que uno mira hacia el norte. Pero todos los otros mapas se encuentran completamente invertidos. No tengo una explicación buena, pero siempre va con esa mirada del norte hacia el sur. Y, para entenderlo bien, uno tiene que mirar del sur hacia el norte. O sea, al empezar, dije, Torres García lo entendió desde el principio. Él simplemente está repitiendo el hecho de que las personas se encuentran y se orientan en el mundo de acuerdo con los mapas que uno tiene a la mano. Pero en muchos casos, y eso es lo que hemos escuchado mucho, sin embargo, es una orientación que lleva a uno a un espacio histórico basado en la conquista y el sentido europeo de propiedad de espacio. Y esto es lo que permea en las Américas. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahora vamos a escuchar a Daniela Leishmar. Ella trabaja en la Universidad del Sur de California. Hablará de Latinoamérica y Europa moderna. En el Sol, Daniela Leishmar es profesora de Historia de Arte y Historia en la Universidad del Sur de California. La investigación de Beishmar aborda las historias del arte y la ciencia en la América latina, colonial y la Europa moderna temprana. Entre sus publicaciones se encuentran Imperio Visibles. Gracias. Gracias. Gracias por su invitación. Estoy tan contenta de estar aquí después de esta primera conversación hace varios años. Gracias a este maravilloso grupo que planeó esta reunión. Qué oportunidad tan maravillosa poder estar aquí en Begeti para ver esta exhibición de las Américas y también los mayas de México. ha sido increíble. Ha sido increíble. Les diré que, como algunos saben, llevo varios años trabajando en un libro. Este proyecto empezó en el Instituto de Getty cuando... y esto forma parte del último capítulo. Es muy especial estar de vuelta aquí viendo que este proyecto está terminando. Esta exhibición Reinventando las Américas aborda dos cuestiones importantes y relacionadas. Y la primera es histórica. ¿Qué visiones de las Américas y de los indígenas americanos articulaban los libros y grabados europeos del siglo XVI al XIX? Esta exposición explora esta cuestión guiada por la reveladora visión del historiador mexicano Edmundo Gorman en su libro La invención de América de 1958. Gorman sostenía que los textos y las imágenes no describían los territorios, pueblos y mundo natural de las Américas sino las inventaba y el problema no era el problema de retenerse de representación sino de construcción. Como dimos esta mañana que la Europa americana nos dice más sobre Europa y los europeos que las Américas y los pueblos originarios. La segunda cuestión tiene que ver con la metodología. ¿Cómo trabajaban los comisarios, los académicos y los artistas? No solo con los archivos y las colecciones sino a través de ellos y contra ellos. ¿Cómo abordamos los silencios, las omisiones y los borrones que extraemos? Y las colecciones que se formaron con momentos y motivaciones concretas. las colecciones tienen posibilidades ilimitadas. Esta colección riquísima está basada en una exhibición en lo que llamaban la European Americana, una construcción europea de las Américas. Eran European Americana privilegiaba ciertos objetos sino otros y narra una historia específica desde un punto de vista particular en esta exposición. Idurre Alonso dio una respuesta sobre las omisiones y distorsiones. Su idea era invitar al artista contemporáneo Denilso Baniwa que contesta y crea una respuesta actual a los archivos históricos y es una manera de responder a las limitaciones y sesgos de ese archivo. Otra posibilidad es mostrar que el archivo de European Americana es en sí una construcción histórica contingente y parcial y no una historia completa. Una colección de European Americana podría darnos la idea de que solo los europeos crearon imágenes y textos de las Américas. Pero no todas las invenciones y reinvenciones fueron creadas en Europa o por europeos bajo el dominio colonial español. Había artistas y autores indígenas, mestizos, criollos y criollos que contribuyeron activamente la reinvención de las Américas. Y estas imágenes que ven aquí son algunos de los ejemplos, muchos ejemplos de lo que llamábamos América Americana que se hicieron entre 1540 y 1850. Además, muchos objetos indígenas fueron llevados a Europa durante este periodo y esto creó respuestas europeas. en un artículo se ve cómo se reinventaron estos objetos, un proceso que hacía cambios y aquí una capa de plumas que dicen que era de Montezuma o aquí se ve también un objeto con un dragón. primero tardaron 300 años en identificarlo como mexicano. Un mosaico, un mango de cuchillo en mosaico caracterizaron con un movimiento egipcio como un esfinge o la cabeza egipcia del sol y luego el trabajo de plumos que a menudo se ha descrito como el tocado de Montezuma que he identificado antes como un sombrero moro, un delantal indio o un trabajo de plumas que había pertenecido al rey de Cuba. Mi artículo sostengo que dicha dicha maleabilidad no fue un accidente de información. El punto es que al principio se equivocaron y luego lo dijeron la verdad. No es progreso. Yo propongo que esa maleabilidad constante es el resultado de una estrategia interpretativa activa que implicó la producción de inespecificidad geográfica y cultural a través de los cuales los objetos no europeos en los dominantes europeos permanecieron imprecisos, cambiantes e intercambiables. La mayoría de los objetos indígenas podrían ser reinterpretados sin cesar en las colecciones europeas en la primera época pasando de una caracterización a otra con una flexibilidad asombrosa. Pero hay algo que resistió la interpretación. Esos fueron los manuscritos indígenas que hoy se conocen como el códex. Los códices permanecieron entre 1520 hasta 1800. El Códice de Viana por ejemplo se cree que es uno de los primeros objetos indígenas mexicanos que llegaron a Europa quizá ya en 1520. Se pasaron por diferentes ciudades y al final en Viana donde ha estado desde 1678. El códex atrajo la atención de eruditos y coleccionistas incluso Ole Worm que lo mencionó en su publicación de 1655 en el Museo de Worm o la historia de las cosas raras. Worm nunca vio los códex de Viana pero encontró pero vio un dibujo de Job Ludolf. Ludolf examinó el códex y copió algunas figuras. Eso se lo envió a Worm con un texto sobre artificiales o cosas hechas por el hombre y aquí pone trabajos de fuera de Europa incluyendo caracteres japoneses y chinos. Pero a la hora de interpretar la pictografía mexicana Worm no tenía mucho que decir admitiendo que ni él ni nadie más entendía qué querían decir estas imágenes. Nos describió como hieroglifos mexicanos establecidos con figuras asombrosas representadas en varios colores pero sí hizo una conexión interesante pero sí tenía gran afinidad con ciertas entre el nombrado caballero Johannes de la Ed dijo no sé lo que quieren decir pero sí se conectan a otras imágenes que vi en otro libro. Como dijo Worm el coleccionista boloñés Ferdinand Cospit tenía un códice mexicano en su famoso gabonete y lo pueden ver aquí en el grabado incluido en la publicación de 1677 del Museo Cospiano este se llama códice o el códex Cospi y este también se sacó una foto en el instituto de investigación de Getty si pueden aislar estas imágenes de 1677 en un catálogo que llaman el libro mexicano las figuras se describen como hieroglifos méxicos en la otra parte dicen que lo que significa no lo sé ni sé de otros en Europa que sepan no habiendo encontrado aún a nadie que los haya mencionado o arrojado algún tipo de significado sería una hermosa y curiosa empresa el poder entender qué quieren decir y todavía no se ha explicado en Europa los manuscritos pictóricos indígenas mexicanos se resistieron a interpretarlos y muchas veces se fueron constantemente reemitados traducidos a monstruos jeroglíficos egipcios chinos y casi sin excepción redujeron a los europeos a declararlos ilegibles y no era posible interpretarlos la única excepción era el manuscrito indígena el que se llamaba el códex mendoza el códex mendoza fue pintado y narrado por pueblos indígenas después de la caída de Tenochtitlán es un ejemplo es un ejemplo de alguna de las formas en las que los creadores indígenas no solo registraron sino que rehicieron activamente su historia y su cultura para un público colonial y europeo este manuscrito fue producido expresamente para la exportación y para enviar a Europa un relato mexica de la historia mexica fue uno de los múltiples manuscritos que se hizo entre 1540 y 1580 para dar información sobre las culturas indígenas antes y después de la colonización española Elizabeth Boone lo ha caracterizado como los descendentes de la pictografía ascética a diferencia de la pictografía indígena anterior estas sí se podían leer y entender como textos con una lengua europea español o en latín y usados y también que tenían imágenes occidentales pero aunque estos manuscritos podían ser interpretados tenemos muy pocas pruebas que fueron estudiados y usados en este periodo y solo hay una excepción el manuscrito pero que se leyó y se tradujo y se reprodujo en este periodo fue el códex o códice en Mendoza se mandó de México a España y vemos aquí esta imagen de piratas acabó en París Londres y Oxford donde está hasta el día de hoy uno de sus dueños incluyó una reproducción del códex en sus documentos de viaje y publicó cuatro enormes volúmenes en 1625 aquí se ve un retrato del autor intercalado entre dos hemisferios del mundo y anuncia y anuncia el objetivo de la publicación que explica que contiene una historia del mundo en viajes del mundo y de las rarezas del mundo y autores relacionados con el mundo en el tercer volumen en el libro 5 capítulo 7 aquí se reproduce el de Mendoza y este es el capítulo más largo del volumen el libro tiene mil páginas y este capítulo es el más largo de todos con más de 53 páginas también es el que tiene más ilustraciones en estos cuatro volúmenes y el título de este capítulo es muy interesante la historia de la nación mexicana descrita en cuadros por el autor mexicano explicado en las lenguas mexicanas cuyas exposiciones traducidas al español y de ahí al inglés y con dicha historia en cuadros se representan aquí que se hizo con un proceso muy detallado con un contexto colonial pero con pinturas indígenas acompañadas de una narrativa indígena en náhuatl y luego se tradujo al español es decir que el proceso de reinventar y traducción no era invisible era el objetivo que tenía esta es la primera publicación de un manuscrito americano indígena y no hay otro manuscrito que se haya reproducido así hasta 200 años después este fue un objeto fue el único objeto indígena americano elegible y accesible en la primera época moderna lo describió como la más selecta de mis joyas lo que hizo Kirchis fue no crear un facsimil sino una traducción no es una producción sino una reproducción el vocabulario original y copia es tan central a la creación de imágenes y cosas de la primera época moderna desde moldes escultóricos y réplicas no es muy útil aquí tampoco la idea de las imágenes impresas como declaraciones fijas e idénticamente reproducibles si pensamos en William Ivins o Elizabeth Eisenstein lo más útil es la idea del remake o de los estudios cinematográficos que no enfatizan solo la similitud entre el original y otras versiones sino la apropiación y la reinvención voluntaria que se hizo y que fue posible porque la versión de Purchase dio paso a muchas otras entre 1625 y 1831 tenemos ocho trabajos diferentes más tres traducciones once publicaciones que son diferentes versiones del Códice Mendoza esto ha sido uno de los objetos más estudiados en Europa que no era europeo originalmente y lo que pasa con esto con esta reinvención constante es muy interesante Purchase utilizó el manuscrito mexicano como fuente para su versión publicada pero una vez que el manuscrito dio paso a la impresión desapareció aunque el Códice aunque el Códice se encontraba en la biblioteca en Poleana de Oxford incluía en su católogo no tenemos ningún récord que muestre que alguien lo consultó desde que entró a la biblioteca en 1625 hasta 1831 fue una nueva versión que se fue haciendo una y otra vez vemos que la versión impresa dejaba escapar un conjunto de objetos textuales y pictóricos que podían asociarse de diversas maneras o disociarse para producir versiones que son parciales que cambian secuencia o que eliminan posibles significados y creó un tipo de kaleidoscopo denunciados la versión clave en esta historia es la de Purchase porque fue de la que sirvió para que otros autores derivaran a suyas en general la versión de Purchase es sorprendentemente fiel al manuscrito original y esto es muy extremadamente raro porque luego lo criticaron mucho por su edición tan liberal hay tantos trabajos ensayos académicos que critican la manera que editó este trabajo original el título de un ensayo académico de 1977 representativo del oprobio que ha escrito Samuel Purchase el infatigable enciclopedista que carició de buen juicio en el caso en el caso de Mendoza Purchase se mantuvo muy cerca del original o lo que él entendía que era el original consideraba las pinturas indígenas lo que decía historia pictórica y entendía que el texto en español no era una parte integral sino un extenso comentario y un elemento adicional y así su intervención más importante era alterar entre la imagen y el manuscrito en esta publicación y se cambiaron también las letras en el manuscrito el movimiento distanciaba la imagen del texto oscureciendo la presencia española dentro del propio manuscrito esta separación de los elementos pictóricos y textuales se acentúa en el caldezamiento del título y esto muestra una crónica sin texto a pesar de la presencia de muchos textos la producción transcultural del manuscrito y el sesgo colonial de la historia se borran de la vista para ofrecer una visión del pasado indígena como interminable y de los pueblos indígenas como siempre antiguos y como un ejemplo temprano de otros que dijeron otros decían que era la negación de la coetanidad que los pueblos indígenas siempre estaban en algún lugar en el pasado las letras romanas proporcionan una traducción al inglés del texto en español y las cursivas son la interpretación de muchas de las imágenes hay dos voces pero al mirarlo como una crónica de imágenes la presencia española es minimizada la relación que él explica es que si no no tendría ni idea lo que no muestra el texto español Purchase escribe todo lo demás lo dejo a la propia industria y búsqueda de cada lector como muestra esta comparación Purchase no trataba de recrear el manuscrito sino hacerlo legible la composición de la página la importancia del color la réplica de las figuras individuales no son su preocupación por mucho que minimice la presencia autoral española la traducción textual es mucho más fiel que la pictórica la primera persona que usó que usó la versión de Purchase fue Johannes Delatt el geógrafo holandés autor y miembro fundador de la compañía holandesa de las indias occidentales y y luego se basó en Purchase para la segunda y posteriores ediciones de su muy leído la ed seleccionó partes del manuscrito para utilizarlas en dos capítulos el capítulo 10 se centra en el lenguaje del recuento empieza con el vocabulario de términos náhuatl sobre partes del cuerpo los colores diversas cosas naturales relaciones familiares y números reiterando la primacia de la traducción para el estudio del nuevo mundo y como Purchase de las imágenes náhuatl aunque los aztecas carecían el arte de la escritura se las arreglaban para registrar su historia mediante ciertas imágenes que son como jeroglíficos y hizo cinco grabados en madera con fechas y cantidades le interesaba usar el códex de Mendoza no para entender pictografía pero como una historia mexica que podía comparar a la historia española famosa de la época se ve aquí tres columnas donde se ve los nombres de los gobernadores mexicas según Acosta y otros Mendoza se creó en un recurso para poder estudiar la historia de México más que un documento individual indígena también el jesuita Atanois Kitscher miró también el material de Mendoza como material comparativo trató de recuperar los secretos de la religión y la ciencia del antiguo Egipto descifrando su escritura jeroglífica en un análisis comparativo que presentó la relación entre los la relación entre pictogramas mexicanos y los jeroglíficos egipcios ellos también idolatraban el sol y la luna y ese era muy convincente que los mexicanos eran egipcios como parte del teatro de jeroglíficos Kitscher presentó al lector el material que extrajo de la Mendoza de Purchas centrándose en el sistema del calendario mexica así mientras Purchas y Dalet se centraban en la historia Kitscher se interesaba principalmente por la escritura pictórica creo que voy a no quiero pasar todo pero el uso de Mendoza con Francisco Javier Clavijeros y la historia antigua y de manuscritos antiguos de los indios en 1780 Clavijeros el proyecto era mirar hacer un estudio del México antiguo y crearon un archivo enorme de recursos indígenas que él llamó Museo Indiano él propuso en el 1746 propuso no solo una nueva historia pero un método histórico y diciendo que Clavijeros dijo que el Códex Mendoza como lo conocemos había sido una petición de Antonio de Mendoza él lo caracterizó como lo puede ver aquí la colección de Mendoza piensa que es tan importante para la historia de México lo que hace con estas imágenes es realmente interesante era una manera de buscar información no un manuscrito para reproducir aquí se ven referencias históricas por ejemplo los diseños de uniformes militares de armas y estos dibujos no copian el manuscrito como había sido el caso hasta entonces las figuras se identifican con pueblos mexicanos y con gobernantes mexicas no voy a tener tiempo para poder revisar todas las interpretaciones de estas diferentes versiones del códice de mendoza pero creo que le doy muchas posibilidades mendoza se redujo o se pudo reducir a diferentes imágenes también 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 se puede usar como hierográficos que los aztecas eran descendientes de egipcios que habían emigrado a las américas o podía ser también una colección de viajes o un elemento de historia comparativa de religiones y debates sobre el nuevo mundo o como estábamos escuchando con cablejero podían ser récords de historia donde otros podían haber la historia podía dar a historia nacional o incluso con un espíritu nacionalista cuando la obra de Kingsborough Antigüedad el símbolo del águilo encima de un cactus que llamó que dio el nombre a la ciudad de Tenochtitlán esto muestra la historia mesoamérica no fue hasta 1831 que las antigüedades de México dio una compilación en las colecciones europeas el título presenta la obra como una de facsímiles o copias exactas del latín para hacer algo parecido el primer manuscrito de los nueve volúmenes era el de Mendoza y fue el que más se estudió una vez más Kingsborough divorció la imagen del texto sustituyendo las claves alfabéticas que utilizaba Purchase para números conectan las figuras individuales a la composición extrañamente lo que se deja en el autógrafo del primer propietario europeo registrado en la Mendoza el cartógrafo francés André Tebet que firmó el manuscrito en varios lugares lo que pueden ver es que cada imagen es acompañada por textos en español y aquí vemos que lo quitan completamente hay mucho más que podríamos decir sobre Kingsborough pero quiero finalizar notando anotando que este proceso de usar objetos e imágenes indígenas para reinventar visiones de América es algo que se continúa haciendo el día de hoy estoy enseñando ahora el códice Mendoza cola que está siendo hecho por Oxford se describe en la página web como una repatriación digital muchísimas gracias entonces ahora vamos a tener una discusión ahora vamos a hablar por más o menos una media hora y luego 10 15 minutos para preguntas y respuestas del público pero preguntas del público y para los que nos están acompañando por el Zoom por favor puedan ingresar sus preguntas en el chat me encantaron los discursos porque eran tan distintos tan diferentes pero quería encontrar algo los elementos semejantes y esta conexión con la exhibición hay algo que escuchamos repetición la repetición que mencionaron en los tres casos y esta repetición va junto con el título de la exhibición repetición y construcción especialmente con la presentación de Tom y Nicolás cómo es que se construye la imagen por lo tanto estaba yo pensando en esta idea estaba pensando exactamente en la presentación de Nicolás hay una idea muy clara de cómo se construyen las imágenes eurocéntricos y se repiten vez tras vez tras vez y Tom empiezan a aparecer al inicio no es muy claro y empieza a esclarecerse a lo largo del tiempo entonces quería preguntarles sobre la repetición cómo podemos construir y reconstruir las imágenes por cuatro siglos tres, cuatro siglos cómo es que sucedió quisiera conectar esta pregunta a libros impresos o impresiones no es toda la historia pero es es una gran parte de la historia bueno si eso tengo un poco más de edad bueno lo suficiente lo suficiente como académico como histórico lo que yo veo es que después de construir o tener un banco de imágenes se ve cada vez más claro se ve cada vez más se vuelve cada vez evidente esta idea de repetición ya sabes que has visto alguna imagen que quiere decir haber visto una imagen varias veces o una nueva una otra vez y esta idea de Nicolás de la ilustración de Debris por Debris de las casas Bartolomé de las casas creo que sea el cuerpo más de imágenes más repetido que ha servido muchas necesidades muchos propósitos son imágenes antitéticas al mismo tiempo son imágenes que todos se conocen y todos reconocen y se repitan al llegar al siglo 19 y Estados Unidos va a la guerra contra España hay una guerra contra España ¿cuál es una de las primeras imágenes? son textos imágenes anti España yo creo que el más famoso bueno no sé quién lo publicó pero lo más famoso incorpora todas las impresiones de Debris de Bartolomé de las casas para acusar a los españoles de ser violadores saqueadores etc la primera imagen la primera imagen en el libro es una página en blanco y dice lo siguiente y lo cito esta imagen es tan terrible y no la podemos imprimir y luego pasan a repetir las imágenes que uno reconoce que ha visto antes y la idea es juntar a la energía de los norteamericanos contra España y se usa para esto entonces ¿qué hace la repetición? la repetición es crítica para el papel de estos retratos de las imágenes es una comunidad imaginada es una comunidad imaginada que participa en estas imágenes vez tras vez tras vez durante la historia que permite que uno se conecta el pasado con el presente y la condición del presente y se ve claramente exactamente en lo que el discurso que tú nos brindó tú nos brindaste perdón creo que estamos hablando de dos relaciones diferentes uno es entre lo que está en la imagen y lo que está afuera en el mundo y la otra es la relación entre imágenes y no siempre andan mano a mano ni siempre a la misma velocidad y esto es la economía visual de las imágenes impresas esto es una práctica central el reuso y también las citaciones imágenes que citan otras imágenes o que se remeten a otras imágenes donde lo que lo que representa no está necesariamente presente es una relación histórica de la representación de la imagen que es muy diferente de la imagen y su relación con lo que está retratando es tan difícil aceptar que nunca fueron realistas estas imágenes la idea nunca fue mostrar las cosas como como la son eran utilizadas para construir historias quien va a discordar no quisiera agregar algo en todas las imágenes hay repetición pero también hay hay el uso con cada repetición el uso la transforma en algo nuevo la convierte en algo nuevo no porque hay un cambio con la imagen pero lo que uno quiere hacer con el uso de la imagen cambia y el uso político lo cambia ¿no puede dar un ejemplo? no es tan solo la imagen pero los modelos sobre las cuales las imágenes son basadas por ejemplo uno puede representar los hechos terribles con los mismos modelos los mismos la misma iconografía con los mismos patrones pero uno quiere hacer algo diferente hacer el opuesto con estas imágenes quieren mostrar las víctimas de los masacres son responsables por su propio destino pero el mismo uso de las mismas imágenes quiere mostrar que no que no lo son que son inocentes entonces hay repetición pero a través del uso hay cambio y cambio de sentido en este mismo sentido algo que vimos en las tres presentaciones es que hay invención a la hora de repetir un mapa que mostraste incluso tiene la palabra invención y también mostraste el código de Mendoza muestra lo que está hablando muestra la invención los objetos como explicaste los objetos cambian pensamos en las interpretaciones de los kippos desde la época que los europeos encontraron a los kippos imaginaron una cosa inicialmente y hay textos de discusiones debates todas ideas contradictorias con el mismo objeto o objetos muy semejantes sin encontrar una respuesta entonces en este caso hay repetición replicación uso pero cambio uso diferente por ejemplo el código de Mendoza desde el principio están diciendo no sabemos no lo sabemos no lo entendemos por otro lado hay tantas imágenes que mostraron donde hay una interpretación muy clara de lo que están viendo en las las Américas y digo entre comillas porque muchos hicieron estas imágenes sin haber visitado las Américas pero están diciendo claramente eso es lo que está pasando allá pero con el códice Mendoza dice no sabemos lo que está pasando y quiero saber por qué por qué sucedió así es importante entender la representación de las Américas y los pueblos de las Américas pero no entendemos el objeto que viene de las Américas no es la verdad no es siempre la verdad y hay dos casos uno los códices se usan en América en las Américas se usan como documentos como testigo de geología transferencias registros de transferencias de dinero hay uno en 1529 por ejemplo se consideran legibles entendibles son documentos legibles entendibles en comentario de las pinturas de 1560 hay un capítulo sobre sobre los jeroglíficos egipcios pero tarda siglos para mostrar que se juntaron los jeroglíficos pero hay una explicación Guevarra esto es de Guevarra dice no sé si es una invención independiente o algo que viene de Egipto sin embargo vemos semejantes en la forma de construcción de los jeroglíficos entonces me mostraron tal códice y llega a interpretar las imágenes y explica por qué hacen lo que hacen o sea no quiere decir que algunas personas no miraron ni intentaron a usar los indígenas y los códices y hay explicaciones hay tantos ejemplos de presentar los códices perante los tribunales y sucedió lo mismo en Perú pero con los textiles bueno sabemos que utilizar los textiles y hay uñas o sea utilizan las uñas de los ancestrales para mostrar que somos los dueños de la tierra hay muchos medios aceptados de forma intercultural y son aceptados como medios de comunicación el códice de Mendoza es uno es un códice generado no por un pueblo indígena por lo que entendemos o sea por lo menos se produce por lo que sabemos se produce como una compilación de una historia que no es la forma que se cuenta la historia en otros códices de hecho bueno dos veces lo sabe mejor que yo es un compuesto de tres géneros que se juntan no es algo que puede utilizar en el tribunal que hay que usar con los intérpretes bueno hay un motivo hay un motivo qué opinas sobre la verdad de lo que estamos viendo en el caso del códice de huatzingo presentado por los abogados de cortez en un tribunal el abogado de la oposición que va a defender el cabildo que robó a cortez dice no bueno no no hay veracidad no se puede no uno no puede confiar en este en este códice sin embargo el juez y las otras personas dicen bueno estas imágenes son imágenes que reconocemos y eso es lo que sucedió entonces lo aceptan como la verdad y cortez gana el caso se gana el falla a favor de cortez debido al manuscrito y esto también lo que sucedió con tilantongo que produjo un manuscrito precolombiano y muestra que estos son mis ancestrales estos son mis antepasados y ven que la geología ya ya fue retratado en este manuscrito o sea la verdad la verdad se trata del contexto en que se encuentra el texto muy es la palabra que se trata en este periodo la verdad es la verdad y la palabra es la verdad más bien y en un momento estamos de un periodo a lo que sucede en el Pará de México o en Europa como historiador creo que la palabra contexto es más importante que la palabra verdad la palabra verdad es muy importante no lo puedo sacrificar una palabra muy importante que ha recibido muchas críticas durante las últimas décadas y estamos sufriendo de la desvalorización de la verdad lo que mostramos el día de hoy y de algún modo intenta mostrar que abandonar la búsqueda de la verdad es peligroso y es un objetivo que nunca podemos conseguir pero al su vez que nunca debemos valorar muchas de las discusiones cuando hablamos el día de hoy se refieren a la dificultad y la construcción de la verdad también se refieren a la importancia de ser efectivo directo y fue central para los debates que se realizaron en ese entonces y uno de los argumentos de la búsqueda es que las personas que se enfrentaron nunca podían hablar de la verdad de las americanas porque nunca había visitado él hablaba de la verdad en las americanas el tema de la verdad no necesariamente determina el significado de la verdad para ellos la verdad es tan importante para ellos como lo es para nosotros estoy de acuerdo no quiero hablar del debate modernista de la verdad bueno ahora está en riesgo más que nunca sin embargo quisiera decir que es importante entender el contexto ¿qué quiere decir la verdad? les voy a dar un ejemplo porque hablé de la carta de Cortés y la de Bernal Díaz de Castillo son verdades completamente opuestas sobre el mismo hecho y uno es el comadón que se vangloria y glorifica y cuenta la historia a través de su posición su perspectiva Bernal Díaz de Castillo dice bueno yo era soldado y yo les voy a explicar no montada a caballo sino caminando a pie exactamente como lo fue entonces hay dos narrativas completamente diferentes de lo que sucedió en México creo que es importante no tener simplemente un binario de conquistados y conquistadores pero hay posiciones radicalmente diferentes sobre decir la verdad de lo que piensan que es la verdad uno de los trabajos bueno que escuché una vez fue un manuscrito de Barrúa y hubo el escrito de Juan Popo de Ayala basa lo que dice al rey lo que dice lo que había escrito el otro pero uno es andeano uno ya no tiene sus posesiones ya no tiene sus tierras entonces tiene una otra perspectiva completamente y estas crónicas estos relatos se divergen no no quieren contar dos verdades diferentes realmente tienen dos perspectivas diferentes de los autores lo saben y no sabe pero el punto es el punto es no quiero simplemente ignorar todo el elemento de la verdad es un elemento que nadie quiere mencionar ahora de dónde viene cuál es la perspectiva de la verdad es lo mismo cuál era la perspectiva de ellos en el pasado de esta verdad y luego qué quiere decir la verdad para uno decir que esto es la verdad puede ser un tribunal o puede ser una crónica o un momento histórico y por lo tanto hay momentos históricos diferentes de los cuales somos testigos mi discurso fue un poco distinto fue un poco diferente presúmese que es una verdad es una verdad es fácil reír ahora pero fue un movimiento de representación de presentación autópica pero hace algo trabaja trabajo con este concepto de verdad y posicionamiento bueno ahí lo dejo lo dejo los mapas son una excelente manera de mostrar la apropiación y ese era el propósito de estos mapas mostrar a quién le pertenecen y qué les pertenece quisiera retomar algunas de las voces de las personas que se oponían al discurso del periodo por ejemplo habló de Fray Bartolomé de las Casas Votén Virgó Clavilejo en verdad hubo un cambio en el discurso en cuanto a las ideas y las voces que se manifestaron en ese periodo cómo se percibieron la pregunta es si marcaron una diferencia sí una diferencia en la percepción muestra la descripción de Trascala que se presentó a Felipe II de la embajada de Trascala y argumentaban abogaban por ciertos derechos y privilegios que se les otorgaron y los trascaltecas recibieron tierras en el norte una situación que depende del caso los trascaltecos eran aliados de Cortés esos privilegios se violaron y se presentan ante el tribunal de España sí por ejemplo Montaigne ¿cuál fue la reacción ante su ensayo cuando habla de de su su perspectiva? Considero que el ensayo de Montaigne no marcó una diferencia en cuanto a la percepción de los canibales fue criticada su postura quizás no fue aceptada los ensayos de Montaigne se publicaron después de su muerte la reacción fue tardía y la reacción de otros autores que mencioné que se publicaron durante sus vidas fue mucho más controvertida ese fue el caso con las casas desde un inicio personas en México en España criticaron su narrativa y también había un grupo de personas que celebraba su relato y lo mismo se puede decir de Reynal la segunda publicación de Reynal una compilación y lo primero que hace el Parlamento de París es prohibirla y definirla como ilegal no solo porque perjudica los intereses y la imagen de Francia y los europeos sino también la imagen de la iglesia lo que sucede lo que sucede inmediatamente después es que 35 ediciones piratas de su obra lo cual supone que había mucho interés en leer sus ideas y la pregunta la pregunta si marcaron una diferencia y mi respuesta es no en lo que respecta a cómo se trataban las personas que querían defender pero sí quizás en alguna de las personas que leían sus obras y usaban sus obras con un fin controvertido muy bien vamos a abrir ahora a preguntas del público les queremos por favor que sus preguntas sean breves en sus intervenciones observamos bosquejos grabados ilustraciones impacto tuvo el método de reproducción en la percepción de las obras una pregunta muy sencilla muy breve y fácil de responder esta es una fabulosa pregunta en el sentido de que tú mostraste las imágenes fascinantes muchas de esas imágenes ocurren en una representación en grabados de madera de Italia y se me olvidó su nombre no me olvidó su nombre no se publicó en España sino hasta el siglo XIX porque él es italiano y lo que se ve es la transmisión de un dibujo Remusio perdón el que estaba elaborando dibujos y los combina y eso cambia no son a base de madera como los de Hermusio pero son grabados sobre cobre y eso universalizó de cierto modo estas imágenes las extrae de un tono mucho más agudo y se ven referencias a pinturas del renacimiento francés tiene un gran impacto cambia el aspecto retórico de la imagen y esa línea de grabado en cobre es mucho más fina que en madera es algo que se puede trazar y estudiar a fondo creo que no se ha hecho pero es muy interesante es interesante ver cómo cómo cambia por ejemplo en el Códice Mendoza la pregunta se refiere a la reproducción y en ese periodo vemos mucho interés en otros géneres en lo que se puede conocer mediante una imagen de una experiencia por ejemplo la anatomía es fundamental y la idea de que lo que uno quiere es no necesariamente ver las cosas tal y como son porque esa no es la información que uno necesita sino redacciones y síntesis un resumen subraya lo que uno quiere ver no necesariamente cómo son sino lo que uno quiere ver y este discurso se desenvuelve al mismo tiempo y en los mismos lugares donde muchas de estas obras se están imprimiendo el discurso que se refiere a las imágenes no es tan explícito como lo es en otros géneros pero sí considero que estas imágenes operan dentro de la misma modalidad de imágenes en este periodo la imagen amplifica algunas cosas ocultas otras y la imagen nunca se considera como índice o como algo completamente mudo o transparente eso también forma parte de estas imágenes pero no se aborda de la misma manera hola muchísimas gracias a todas y a todos por sus excelentes presentaciones una excelente manera de parte del día la pregunta es carato el mapa de Tenochtitlán de Cortés me fascina el mapa del Golfo y me gustaría escuchar más sobre esa posición de ese tema porque Yucatán está en la parte superior y el río Panuco desemboca y se dirige hacia el país hacia el continente es una de esas imágenes al revés a las que se refería y si podría bueno también pienso en el cóndice porque es lo que yo me dedico y pienso en la orientación en el Golfo el libro 14 de ese códice se muestra al revés se muestra con la misma orientación que muestra el mapa de Cortés en primer lugar es la misma orientación es una orientación que se fija que se vuelve permanente y es muy difícil ahora bien respecto a la primera parte de la pregunta que se refiere al Caribe y las islas y Yucatán esa imagen nunca se discute casi siempre se elimina en las representaciones de Teth y Nahuasca porque lo que hay que destacar es que muy pocas personas hablan de esa imagen sin embargo es un despliegue es una página en doble son dos representaciones diferentes que se reúnan ahora bien por qué Yucatán se coloca donde se coloca parece ser o bien una inversión que tiene que reorientarse para embonar para alinearse con esa relación con Tenochtitlán lo cual es una locura no sé si me explico se necesita la costa y que la costa esté al este de Tenochtitlán para entender que de ahí llegamos venimos de Cuba llegamos a la costa y luego a Tenochtitlán y este es el tesoro está ahí para situar al sujeto en relación a toda la narrativa que se va a desenvolver está completamente fuera de escala en relación a la representación de Tenochtitlán que resalta mucho más sin embargo refleja su experiencia y no habla de ello no hay un texto que acompañe el mapa sea un texto pero no habla de lo que están haciendo los mapas en latín que se refiere del mapa pero no del Caribe alguna otra pregunta hola muchas gracias por sus presentaciones espero que disculpen esta pregunta la conversación de la búsqueda de la verdad los moderna me inspiró a esta pregunta algo que yo estoy percibiendo cuando pienso en la indigenidad de una manera como se enmarca desde una perspectiva contemporánea se centra en una conversación poshumanista y como pensamos en nosotros en relación a la naturaleza al planeta y se enmarca como rescatar la perspectiva indígena la cosmovisión acabo de estar en México y se utilizaba mucho la frase post de cartes quisiera saber cuáles son sus ideas sus reflexiones sobre esta tendencia si es una reinvención ¿cuáles son sus ideas? muchas gracias una excelente pregunta de nuevo una otra pregunta muy pequeña bueno cuando visiten la exposición la última parte con las obras de Nilsson se llama la reinvención yo coincido que lo podemos ver desde ese modo quisiera sumar un comentario la pregunta es muy interesante y es muy oportuna se puede considerar como una reinvención pero no está divorciada de lo que hemos dicho el día de hoy desde un inicio en las Américas se intentaba representar no solo con gente sino a las personas que la habitaban como con una relación cercana a la naturaleza y eso es algo diferente algo que destaca hay un hilo en común esa relación con la naturaleza también puede interpretarse como una falta de cultura como un aspecto artificial eso en mi opinión es riesgoso porque no reconoce un aspecto fundamental de esas culturas y también se puede hacer es una interpretación que se puede hacer de personas en África la perspectiva de personas que habitan otros países que tienen una relación más cercana ya sea una celebración o algo que se rechaza considero que es algo peligroso como discurso político de las personas a las que se refiere quisiera sumar un comentario es una pregunta clave una pregunta clave en nuestro tema de estudios si esa cercanía con la naturaleza significa una falta algo positivo algo negativo algo que enriquece o algo que disminuye la idea de lo humano o algo que es sobrehumano y cómo entra en juego y el impacto que tiene esa perspectiva ese discurso sobre la naturaleza lo que me interesa es quién y cuándo en este periodo vemos que se describe a estas personas como personas sin gobierno sin economía sin monogamia se refiere siempre a una escasez también que son personas sin historia que pasan en el pasado a mi modo de ver la importancia ya sea si se llama civilización cultura o historia para cualquier grupo de personas hay una ética que se debe de considerar y que para mí es una suma importancia algo que me interesa mucho de este periodo y que es central en mi trabajo es la relación entre el eje de geografía y temporalidad donde se posiciona lugares según centros imaginarios y como eso se mapean un presente y un pasado que no tiene una historia para mí una de las preguntas más importantes en cuanto a otras tradiciones ¿qué es cosmovisiones? ¿qué se está aportando? ¿qué se está quitando? y el tema de la historia me preocupa mucho el concepto de que un grupo humano siempre está en el presente para mí es algo profundamente no ético eso es eso es lo que más me preocupa es una pregunta fundamental y a su vez es una pregunta política y repercute mucho más allá de la academia compartiré dos ejemplos que se refieren a la relación entre España y Latinoamérica hace un año el alcalde de Madrid vino a Nueva York para hablar de Madrid con la bolsa etcétera y y vino al Hispanic Society esto fue durante el cambio la transición de Colón al día indígena y declaró que la indigenidad es el nuevo comunismo ahora bien lo que eso significa de parte de alguien que sea Franco eso significa violencia una oposición a los derechos indígenas luego el rey de España visita Puerto Rico y dice no sé de qué se trata todo esto nosotros simplemente aportamos cultura educación y civilización lo que quiere decir que no existía ya una civilización o una cosmovisión alternativa o una forma de existir ya sea si somos vos o pre para mí no es una pregunta relevante lo que ocurre en un contexto contemporáneo Nicolás lo mostró se niega se niega un tipo de historia que se basa en la eliminación de las creencias que mencionas que es tener una confrontación inocente entre dos sistemas de creencia tengo un gómic en el cual su sacerdice su religión es falsa y el hombre inca dice bueno por lo menos el sol es real sí una postura de un sujeto que si yo puedo aceptar mi religión porque es real o acepto mi siente porque solo es verídica no pido una crítica de toda la civilización occidental pero sí considero que debemos de respetar otros tipos de conocimiento en aras del tiempo debemos de concluir esta sesión vamos a retomar el simposio después del almuerzo mary miller les ofreció una visita guiada del odise maya a las 1.45 por favor los animo y les animo a participar en esta visita guiada y retomamos a las dos más bien a las dos y media muchas gracias gracias aplausos Gracias.